Héctor Romero Por el caso de la abogada María Belén Bernal, 14 cadetes han sido sancionados de forma administrativa Sobre estas acciones ejecutadas por la institución policial Fueron informadas las legisladoras que conforman la comisión ocasional para la verdad, justicia y reparación sobre el femicidio de la legista Las asambleístas que conforman la comisión ocasional por el caso de femicidio de María Belén Bernal Recibieron de primera mano la información que confirma la sanción administrativa de 14 cadetes En efecto, fue la subdirectora de la Escuela Superior de Policía, Doris Vinuesa Quien entregó la información correspondiente a las legisladoras En contexto, los 14 cadetes habrían sido notificados por cometer faltas leves y graves De otra parte, 28 más se asegura fueron interrogados a propósito de los hechos que desembocaron en la desaparición y femicidio de la abogada María Belén Bernal Informó Javier Rosero